La tienen y teme por su vida. Ella no se deja. La actriz trans Coco Máxima nos abrió su corazón para hablar del éxito que ha tenido este 2023. Y es que, sin duda, que la actriz haya obtenido un papel estelar en una telenovela fue un rotundo triunfo para ella y para la comunidad LGBTQ+. Es todo un ejemplo a seguir. Pero, lamentablemente, no todo es miel sobre hojuelas. ¿Por? Resulta que ha recibido múltiples mensajes de haters en redes sociales que la tienen y... ¡Ay, no! Y no es para menos, amigos, puesto que la Ana... ...con privarla de su vida. ¿Qué? ¡Esto es reprobable! La famosa se encuentra tan aterrorizada que no descarta que cualquier día de estos atenten contra ella. Esto es un tema realmente serio. Coco nos dio santo y seña de la situación e incluso mandó un mensaje contundente a la audiencia. Adquiere el nuevo número de tu revista TV Notas, impresa o digital, y no te pierdas ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!